¿Por qué te vas a Santos, Eliomar? Yo no voy a Santos, me manda a Santos. Sí, o sea, ¿tú no querías irte? Jamás quisiera ir a Tecos. Yo me jubilé ahí en Tecos. Estabas muy a gusto. Muy a gusto y ya no me importaba el tema de plata, porque yo estaba... A gusto en la ciudad. Voy a Indios, me lesioné cruzado. Me pagan todo, me he hecho. No tengo un jurídico, todo en el bigote. Chao, nos vemos. Entonces, esa historia... Y te quedas abandonado. Exacto. Entonces, me acaba la carrera. Yo, Eli da Santos, puedo hablar de que hoy acabó mi carrera.